La Guardia de Hei presenta la primera vez de Sakura y Sasuke Maldita sea, la misión era difícil, pensé que podía ayudarlo Pero, parece, él estaba en lo correcto, soy tan inútil, solo un obstáculo para él Te dije que esperaras en el pueblo, hasta que regrese ¿Estará envenenada? Su temperatura está aumentando Está muy herida Sakura ¿Por qué hiciste eso? ¿Tanto así quieres ayudarme? ¿Este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Esa es a la katana de Sasuke? Me pregunto si lo alcance Despertaste Sasuke No luce sorprendido ¿Te sientes mejor? Fuiste envenenada Y aún tienes mucha temperatura Te gustaría tomar un poco de agua ¿Por qué? ¿Por qué me salvo? Lo siento Solo quería ayudar Pero arruiné todo Tonta Yo, lo sé Pero de alguna manera comencé a acostumbrarme a que actúes tan tontamente Si un día, ya no me persigues más Creo que mi corazón se moriría de la pena ¿Es tan extraño lo que estoy hablando? Sasuke No puedo esperar más No puedo esperar más ¿Cómo puede ser? Lo siento ¿Tienes frío? No sé ¿Por qué? Pero tengo frío Tal vez mi temperatura se desestabiliza por culpa de esta cueva de piedra Tonta Tonta Te resfriarás Sasuke Déjame abrazarte para hacerte calentar Gracias Te ves tan frío por fuera Pero eres tan cálido por dentro Solo quiero ser amable y afectuosa con la persona que amo ¿Entiendes? Sí Lo sé Regresaremos al pueblo y nos casaremos ¿Verdad Sasuke? ¿Es importante ello? Claro que sí No pate No pate Yo En No pate Gracias por ver el video